muy buenas comandantes como están un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí siempre del otro lado apoyando el canal en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando las impresiones que nos ha dejado hasta ahora este parche 3.14 que bueno tiene cosas buenas cosas malas bueno no me quiero adelantar nada pero en general realmente nos ha gustado así que no te pierdas este vídeo y qué te parece si lo vemos juntos vamos dale como habrán visto en los últimos vídeos aquí como también en nuestro canal de twitch varias fueron las pruebas que hemos ido realizando sobre el parche 3.14 y algunas de sus nuevas características como ya saben este parche trae consigo nuevos aspectos enfocados principalmente al combate equilibrio de armas misiles maniobrabilidad de las naves entre muchos otros aspectos por supuesto como es el ingreso al verso de cruzader con su hermosa ciudad horizon situada en las tan esperadas nubes que conforman el paisaje imponente del gigante gaseoso ahora bien cuáles son las primeras sensaciones que hemos tenido con este parche en estas primeras interacciones que bueno hemos podido experimentar empezando con cruzader lugar donde corrimos prácticamente a visualizarlo el primer día para despejar esa incógnita de cómo sería esta locación y qué nos provocaría al verla bueno la palabra acá es emoción si no exagero como habrán visto en algunos de los directos que me emocione al punto de llegar a las lágrimas casi algo que puede resultar exagerado podrían pensar pero no lo fue el trabajo realizado sobre esta locación es realmente brillante pero sobre todo lo que hace alcanzar un éxtasis visual es lo imponente que acaba siendo el paisaje cuando éste se complementa con las nubes de cruzader si bien aún puede presentar algún problema como una especie de granulado o lluvia que se visualiza a lo lejos o el impedimento de pasar a través de ellas en general acaba siendo más que positiva su primera interacción me refiero a las nubes realizando la grandeza de este maravilloso proyecto o mejor dicho como suelo decir siempre de esta maravilla arquitectónica de los videojuegos llamada star citizen y si en el canal no solemos derrochar elogios pero cuando algo está bien nobleza obliga y lo realzamos sin dudas otro aspecto que pudimos probar fue el combate y acá pueden haber aguas divididas sin lugar a dudas por un lado aquellos amantes del realismo y quizás quienes sean más tradicionalistas sin dudas les va a encantar lo que ha hecho la gente de cloud imperium games y por otro lado no sé si decir amantes de la practicidad o simplicidad sino con una imaginación más futurista bueno podrían pensar pero porque tantas limitaciones 10 siglos adelante en el tiempo bueno el hecho es que para bien o para mal los cambios están acá y podrían seguir incrementándose en un futuro la limitación de las armas de energía se siente muy excesiva realmente casi obligando al jugador a realizar un combate por etapas y haciendo de esta manera que esta batalla dure cierta cantidad de tiempo como hemos comentado anteriormente en general esta idea de mezclar star wars con la segunda guerra mundial es como esa crema que la batiz la batiz la batiz y nunca termina de cuajar de manera correcta pero esa es la idea del número uno o sea de chris robert y habrá que aceptarla aunque luego bueno podría gustarnos o no otro cambio fue la importancia que se le da a partir de ahora a la gestión de energía ya que con ésta podremos favorecernos en la recarga de escudos o armas sobre todo siento que aún le falta cierta practicidad al sistema donde el jugador no tenga que estar pendiente casi de una forma permanente a otorgar mayor energía a uno u otro aspecto por tal o cual situación no debería sentirse como algo vital sino como un complemento y cuando estás en batalla y tus municiones de energía se agotan la recarga es lenta tu escudo está sufriendo golpes bueno esta gestión puede volverse un verdadero dolor de cabeza para muchos jugadores obviamente que no se está obligado a utilizar este sistema pero lo cierto es que aquellos jugadores que lo dominen tendrán una clara ventaja por sobre su rival esto hará que aquella brecha que parecía cerrarse entre cross y novatos vuelva a ampliarse nuevamente dentro del verso tampoco me olvido que con todos estos cambios ahora habrá que estar mucho más cerca de tu enemigo para poder lograr cierta efectividad en los disparos y que estos afecten sobre su escudo y casco de forma seria lo que complicará aún más estas batallas sin mencionar el lag las latencias de cada jugador o el de zinc si que sigue diciendo presente también en este parche el sistema de radar escáner y pin fue otro aspecto que pudimos probar y realmente fue muy gratificante interactuar con esto como te comenté en otro vídeo ahora este sistema estará individualizado por un lado tendremos el pin que utilizaremos sin necesidad de abrir el escáner y por otra este último con algunos aspectos nuevos o bueno mejor dicho mejorados punto a favor para la utilización del pin de manera individual el efecto está muy pero muy bien logrado y se siente práctica su comprensión por otro lado el escáner también lleva un aprobado con creces ya que funciona muy bien y nos muestra muchísimos datos de interés en cualquier objeto que querramos escanear ya sean objetos inertes como una roca pasando por naves jugadores o las mismas estaciones si realmente el trabajo realizado acá es muy pero muy bueno la constellation taurus fue otro punto fuerte del parche y también pudimos probarla esta nave que completa su serie llegó luego de muchos años y se sintió muy bien el poder subir a ella y probar algunos aspectos casi igual que sus hermanas que poseen cargo digo casi porque la taurus a simple vista se observa más grande que la aquila o la andrómeda y si tenían que agrandarla para poder meterle semejante cantidad de carga quizás la decepción acá y hablando de carga son los 174 escu que posee ya que en general se esperaba que alcance los 200 para destacarse así dentro de su gama y tamaño su maniobrabilidad resultó ser muy cómoda a pesar que las constellation fuera de aquellas naves que perdieron cierta movilidad dentro de este parche otro aspecto que llama mucho la atención en esta nave es el doble rayo tractor que posee en su parte frontal esta incógnita no se genera por otra cosa sino que por el hecho de que bueno es una intriga que nos causa el saber cómo funcionará y qué tan dócil o práctica será su utilización al momento de tener que cargar esa gran bahía que posee esta nave sin lugar a dudas que sería algo genial por parte de los desarrolladores que nos brinden más información acerca de este tema y bueno despejar así múltiples dudas que van surgiendo respecto a ello el nuevo sistema de misiles es otro aspecto nuevo y que se siente realmente muy bien práctico simple y eficaz claro que tendrá a partir de ahora la gran contra de no poder utilizar armas mientras disparamos misiles al menos en una vez monoplaza pero no es algo que rompa la jugabilidad o dificulte el juego por último la nueva interfaz es otro punto positivo que se lleva a la gente de sig en este parche si bien sigue padeciendo el problema de impedir su lectura cuando los fondos son claros como podría ser microtech o jela en cuanto a datos distribución y practicidad en cuanto a su lectura es muy bueno el trabajo que han realizado de todas maneras vale destacar que esto aún recibirá más mejoras las cuales llegarán con las interfaces personalizadas de cada constructora algo que no se encuentra tan lejos cuando miramos adelante en el tiempo claro que no me olvido destacar cómo ha cambiado el vuelo en diferentes naves algo que hace sentir a muchas de ellas como si nunca las hubiésemos pilotado en atmósfera se sienten algunas muy diferente sobre todo cuando el tamaño es más pequeño asemejando así sus movimientos al vuelo tradicional que conocimos actualmente en los aviones este es otro cambio positivo en pos de darle un poco más de realismo al vuelo atmosférico aunque claro es cierto que aún le falta mucho por avanzar dentro de este aspecto entonces en general podríamos decir que un parche que parecía ser otro más que pasaría sin pena ni gloria por el recorte sobre todo que había sufrido acaba siendo más importante de lo que se pensaba y traerá con él aparejada todo tipo de polémica junto a sabores dulces y amargos aunque desde mi punto de vista podríamos de momento otorgar un aprobado en general en lo que hemos podido probar y testear y ustedes pudieron probar la ptu que les ha parecido que les parece el cambio en las armas que les parece el tener que combatir a una distancia tan cercana para obtener cierta efectividad casi rememorando la batalla de midway digamos cuéntenos que les ha parecido las primeras impresiones de horizon que sería lo que van a probar en la ptu cuando tengan la oportunidad de hacerlo bueno todo lo que piensen sobre este parche déjenlo en los comentarios y luego lo vamos a estar repasando en el próximo vídeo bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado informado como ya sabes de ser así si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida porque no al canal recordá que puedes seguirnos en twitch donde hacemos nuestros directos y demás redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo ahora sí nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya sabes ciudadano ciudadana comandante si salís al verso además de legal ojo eh a volar seguro adiós ah 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 ah